¡Aleluya! Y ahí reciba el poder, el poder, el poder, el poder, reciba más, más, más Deja que te toque, que deja que te llene, llene, llene Más, 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 ahí Amado Padre, amado Dios de la Gloria Yo quiero que tú me llenes más con tu presencia poderosa Cuando es Cristo Santo fluye mi ser ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Oh poderoso Rey de la Gloria! ¡Lléname más Señor, ahora! ¡Oh Santo! ¡Ahí dile! Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder ¡Vamos! Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Tócame, lléname con tu poder Tócame, lléname con tu poder Tócame más, dile Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder ¡Más Señor! Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Tócame, lléname con tu poder Tócame, lléname con tu poder Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Tócame, lléname con tu poder Tócame, lléname con tu poder Tócame más Señor, porque necesito de ti Padre Porque alejados de ti nada podemos hacer Porque tan solamente contigo somos más que vencedores Señor ¡Más Señor! Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Tócame, lléname con tu poder Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Tócame, lléname con tu poder Tócame, lléname con tu poder Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu poder Tócame, lléname con tu poder Tócame, relléname con tu poder Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien Alabemos todos a nuestro Padre celestial Jesucristo, poderoso Jesucristo, poderoso Jesucristo, poderoso Aleluya, gloria a Dios Gracias por ver el video